Aquí en la Unión, estamos reuniendo con la Junta de Vecinos para reunirnos, realmente para buscarle soluciones a muchos problemas que existen realmente en la comunidad. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un problema de acantarillado de la Unión, tenemos un problema de acantarillado en Pia Liberación y también tenemos un problema de acantarillado en la zona del Batel. Pero los problemas de acantarillado que existen en el municipio de Soazúa es porque las personas o los moradores del municipio de Soazúa le tiran la basura dentro de los sistemas de acantarillado y eso es realmente para agua residual, no para tirar basura. Si tú puedes ver, Alejo Martínez, hemos durado ahí un mes entero resolviendo un problema y por no deparatar las calles porque es tan difícil que se le hace arreglar al gobierno y a la sindicatura he buscado otros métodos y por eso hemos tardado tanto. No es porque con la plata no quieres resolver, es porque estamos buscando el método realmente que es de preservar las calles y no estaría haciendo hoyos porque luego que se hacen los hoyos por la plata no puedes reparar porque la plata no tiene recursos para tirar asfalto. Luego le tocaría al ayuntamiento, pero si podemos resolver el problema, aunque duremos más tiempo sin tener que cortar el asfalto y dañar y hacer hoyos, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Por ejemplo, debido a que no tenemos solución en Villa Liberación, ahora no estamos haciendo dos hoyos. Realmente es que da pena, sé que la calle molesta por los hoyos que estamos haciendo, pero es un problema de salud. Ahora mismo hay mucha cólera. Y si no, nos observamos el problema de materias fecales, ya que está afectado a un colmado y los niños pasan de caso en Villa Liberación y la materias fecales están por encima de la calle, automáticamente tenemos que picar en la calle porque realmente tenemos que resolver el problema de salubridad de los municipios. Se dice que el bombeo del tablón terramado y esos soldados no están funcionando, que el agua está siendo dirigida a los ríos y las cañadas que te la quieran hacer. Lo que es terramado eso no es cierto. Realmente, realmente, y el tablón está fuera de uso porque era nada más para el tablón. Ya el tablón no existe ahí. Si tú puedes ver, ahí lo que hay es ruina. Y lo que es terramado realmente es la matriz realmente del sistema de alcantarillado. Todas las materias fecales van a terramar y desde terramar van al hemisfero submarino. Si no funciona terramar, tuviera todo su soltero tapado, así que esto no es cierto. Ahora, lo que no estaba funcionando realmente era el de Villa Liberación por un problema eléctrico que ahora mismo pueden ir allá y está la brigada de Coraz Plata instalándole los cables justamente que hacían falta. O sea que el problema del sistema de bombeo del tablón es algo que el sistema lo sacaron fuera de uso y fue la gente del Banco Mundial específicamente. ¿Y Sosuba Bajos? No, Sosuba Bajos lo que pasa es que bloqueamos con gasol. Tú sabes, se bombea normalmente interiario y cada dos días se bombea, realmente. Pero ya las aguas de Sosuba Bajos no van al río como antes iban. O sea que el único sistema que no está funcionando ahora mismo de alcantarillado es realmente el de Villa Liberación. Mira lo que pasa. Nosotros somos una oficina comercial. Nosotros no somos Corazosuba. Si fuéramos Corazosuba, todo lo que recaudamos lo invertirían en el pueblo. Pero es diferente. Yo dependo realmente de Puerto Plata. Yo aquí ni siquiera manejo una caja chica de 10 mil pesos que antes estaba. Ahora ni siquiera eso está. Y también hay un solo vehículo que viene de Puerto Plata. O sea, nosotros tenemos muchísimas limitaciones. Y aparte también de eso, tenemos una cuarta parte del personal que existía antes. Debido a que la mayoría son personas de mayor edad realmente y que no pueden coger un pico para poder trabajar.